39 MA MI ESO NO ENA ben pake ampgers pake drs ds de li e tus manio que eh tu fuiste a mi одuso no e na ben pake Para googlo pa c a tr's pa dobla Dile a tu manio que tu fuiste a mi a ver Ay pa dobla te dile a tu matio que tu fuiste a mi a ver Cámbiate de baño que te escuela para allá a Esperando a tu mario y quien es huleo como no pude meterte Lesslie te lo poste met fulfilled Ay, eso, 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 eso Ay, él, él es un huracán Ay, tú no, tú, 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 tú Mami, tú no sabes que la vida conmigo es un cingoteo Eso es ñema, yerby, y ñema No hay recreo, yeh ñema, yerby, y ñema Y no hay recreo, yeh ñema, yerby, y no hay recreo Ay, y tú que eres una tigra Con los panty delugo Nada más te maide Col Bates que estabas con tu marido Ay, no en perderlo es mío Pero nunca me ha faltado Por eso que la entré del rolar Yo no te lo he metido Eso no es nada Ven p'acá pa' locuro para acá atrás Doblate dile a tu manio que tú fuiste a mí Eso no es nada, no, 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 eso no es nada Eso no es nada, no, 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 no Eso no es nada, ay Eso no es nada, no, eso no es nada Eso no es nada No, 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 no. Ay, donati. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-I-R. Yo soy una zozobra. Yo te dije, amarrense los cordones. Que se caen, que se caen. Amarrense los cordones. Que se caen, caen, caen.